¡Suscríbete al canal! También a los miembros de Rango Humilde Plus. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro miembro del Rango Soviético. Bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 147. Primer partido. Punto de vista de Yuito. Todavía podía escuchar el sonido ensordecedor de la multitud, pero a medida que mi oponente se acercaba más y más a mí, se desvanecían, dejando un eco ahogado. Las luces brillantes, las cámaras, los jueces y la multitud se desvanecieron como humo en el viento. Estaba solo, en ese octágono con mi oponente. En el silencio y el aislamiento, podía sentir el mundo temblar con cada gran paso que daba al acercarse a mí. Su plan era simple. Sorprenderme cargando contra mí en el momento en que sonó la campana, usar su enorme cuerpo para hacerme entrar en pánico y acabar fácilmente conmigo antes de que me orientara. Fue un plan perfecto desde la perspectiva de un extraño. Era joven e inexperto y este era mi primer combate de M-MA. Sin mencionar que era mucho más pequeño que mi oponente. El único defecto de este plan era yo. Yo era él. Debería encogerme y entrar en pánico, pero fue todo lo contrario. Cuanto más se acercaba a mí, más tranquila me ponía. Nunca temía a mi oponente, incluso si antes estaba nervioso, fue por el evento y nunca por los peleadores. Doblé mis rodillas y me preparé para enfrentar la violencia entrante. Los latidos de mi corazón se aceleraron para igualar el ritmo de sus pasos. Cum. 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 Respiré profundamente cuando mi oponente me lanzó un gran gancho. Puso todo su impulso y peso detrás de ese ataque. Me temo que una persona normal moriría si la golpeara. Pero ante tal ataque, no dudé. Fue extremadamente lento desde mi perspectiva. Se sentía como cuando jugábamos cuando éramos niños y peleábamos en cámara lenta. Salté de mi lugar y levanté las rodillas. Era una técnica de Muay Thai, la rodilla voladora. Su gancho no me alcanzó porque acorté la distancia demasiado rápido. Su puño fue detrás de mi espalda pero su brazo aún me golpeó en la cintura y tuvo suficiente fuerza para empujarme hacia un lado mientras estaba en el aire. Simplemente demuestra lo poderoso que era el anzuelo. Pero no importó. Mis rodillas se encontraron con su mandíbula y con su impulso y mi poder, no tenía ninguna posibilidad. Fue tan brutal que se le rompió la mandíbula a pesar de que llevaba un protector bucal. Su cuerpo cayó de brufes al suelo como un muñeco y su cuerpo entró en modo aleatorio. Estaba inconsciente pero su cuerpo seguía rodando y moviéndose por el suelo. Como una lombriz cortada por la mitad. Se retuerce en el suelo del octágono. Me saqué el protector bucal, jódete y descúbrelo. Y vuelva a colocarlo. Ni siquiera fui tras él para conseguir el knockout. Y simplemente corrí hasta una esquina y observé mientras luchaba por volver a levantarse. Le llevó tiempo, pero finalmente recuperó la conciencia y respiró con dificultad. Como no iba tras él, el árbitro le dio la oportunidad de levantarse y cuando lo hizo, parecía como si hubiera hecho un viaje rápido al cielo. Caminó con las manos en la cintura y me miró en estado de shock y confusión antes de que se convirtieran en ira. Lo que hice fue una absoluta falta de respeto como luchador. No acabar con él y darle la oportunidad de volver a levantarse, fue como si me estuviera burlando de él. Pero era necesario hacerlo. No solo aspiraba a ganar sino a firmar en UFK. No solo necesitaba ganar, sino ganar con estilo y llamar la atención de la gente. Aunque noquearlo fue una excelente manera de ganar una pelea, podrían decir que fue una casualidad. Necesitaba impresionarme y grabarme en su mente. Además, todavía no he tenido suficiente. Quería más. Mi oponente adoptó una postura adecuada y lentamente se acercó a mí. Yo también hice lo mismo y adopté una postura de boxeo. Nos encontramos en el centro del octágono y comenzamos a intercambiar manos. No había que probar las aguas ni buscar una apertura. Mi oponente estaba demasiado furioso por eso e inmediatamente nos involucramos en una pelea. Pero fue un error porque yo era mucho más rápido y más hábil que él. Probablemente llegó tan lejos en su carrera de lucha porque era un matón de peso. Golpeó mis hombros, mis brazos e incluso mi pecho pero nunca pudo encontrar mis partes vitales. Mientras tanto, me centré en la velocidad y le di muchos tiros en la cabeza. Me concentré exclusivamente en mi velocidad y deliberadamente contuve mi poder para no noquearlo. Me moví antes que él. Comencé mi contraataque incluso antes de que él comenzara su ataque. Estaba delante de él no solo por un paso sino por una milla entera. En el momento en que dio un poderoso golpe, lo golpeé tres veces. Entonces finalmente esquivó uno de mis golpes deslizándose hacia la izquierda. Como los puñetazos no funcionan contra mí, intentó una nueva forma de lastimarme. Una patada en la pierna. Estaba a punto de retirar mi poderoso golpe cuando la patada llegó a mi pierna. Justo cuando estaba a punto de golpear mi pierna delantera, usé mi velocidad para cambiar mi postura rápidamente. De ortodoxo a zurdo. Ahora mi pierna delantera estaba en la trasera y falló maravillosamente. Había una abertura en su cabeza pero no lo golpeé. En lugar de eso, también le di una patada en la pierna, pero apunté a su pie trasero y a la parte posterior de su rodilla. Le di una patada justo en el tendón de la corva y se dobló ya que tenía su peso concentrado en esa pierna cuando lanzó la patada. Se cayó y debido a su peso, cayó con fuerza. Su pierna se dobló y gritó de dolor. Estaba bastante seguro de que tendría una lesión en la pierna después de esto. No pude encontrar fuerzas para torturarlo más y darle misericordia en forma de un puño de martillo que descendió del cielo. Sin siquiera necesitar al árbitro, me detuve en un puño de martillo mientras mi oponente se desmayaba instantáneamente. Me alejé de mi oponente caído y de los médicos y el árbitro rápidamente fue a ver cómo estaba. Fue entonces cuando la multitud volvió a mis sentidos. Todos se levantaban de sus asientos y gritaban y gritaban. Me pasé los dedos por el pelo y sonreía la multitud entusiasta. Vi mi cara en la pantalla grande y caminé alrededor del octágono mientras lo saludaba. No sabía cómo celebrarlo. Luego me anunciaron el ganador por knockout. La pelea duró 1 minuto y 9 segundos. Después de eso, regresé al vestuario para esperar mi próxima pelea. El partido casi no fue suficiente para mí, fue solo un adelanto de lo que estaba por venir. Cuando entré al vestuario, la gente que estaba allí me miró con una mirada diferente. Ya no era con descendencia, sino que sus ojos eran cautelosos. Estuvo bien, me gustaron más estas miradas. Munseoun también me estaba mirando con el ceño fruncido. Si tengo que adivinar, el tipo justo no apreció cómo jugué con mi oponente. Me encogí de hombros. Autor, eso fue increíble amigo. Y pensaste que iba a perder. Autor, supongo que cuanto más grandes son, más fuerte caen. Exactamente. Tercer punto de vista. Él lo hizo. Sí. En la casa de Fujita, se podía ver a tres niñas y un lobo saltando y bailando mientras miraban la pantalla del televisor que transmitía el campeonato absoluto en vivo. Y su amado Yuito acababa de ganar. Sabía que lo haría. Nunca dudé de él. Dijo Sumire mientras sostenía su mano sobre su corazón a un palpitante. Ella mintió y todos lo sabían. Estaba tan nerviosa al comienzo del combate cuando vio a Yuito peleando con alguien mucho más grande que casi sintió como si fuera ella la que peleara. Komi, que normalmente estaba callada, también saltaba feliz como un gato. Su expresión estoica mostró tanta emoción como pudo. Komi ya había conocido a la madre de Fujita cuando fueron a la playa así que no eran extraños. Incluso la invitaron a ver la transmisión en su casa, lo cual Komi estaba muy agradecido. Komi estaba aullando mientras su cola se movía con entusiasmo. En su mente, estaba emocionada. Maser ganó. El maestro ganó. Han estado viendo la transmisión en vivo desde el principio e incluso pudieron ver como él comenta que regresará pronto a casa, lo que los dejó a todos sonrojados. Aunque no pudieron acompañarlo por diversos motivos, desde allí dieron todo de sí para animarlo. Especialmente cuando lo vieron caminando solo detrás del escenario sin nadie que lo abrazara o lo felicitará después de ganar, les aplastó absolutamente el corazón y los hizo enojar consigo mismos por no estar ahí para él. Afectó especialmente a Sumire que pensaba que había fracasado como madre. Se arrepintió de su decisión con cada fibra de su ser. Mientras los otros peleadores que ganaron fueron abrazados y disfrutaron de su victoria con sus amigos, entrenadores y familias que los apoyaron, él estaba completamente solo. Todo lo que tenía era la multitud llena de extraños animándolo. Esto podría hacer que otros creyeran que no se sentía solo, pero Sumire vio la verdad. Ella contuvo las lágrimas y simplemente lo animó y oró a todos los dioses por la seguridad de su hijo. ¡Oh, mierda! Él es tan guapo. Marín saltó inquieta en su lugar mientras le estrechaba la mano como una niña pequeña. Estoy cachonda. Dijo de repente, dejando que Comi se sonrojara y asintiera con la cabeza. Solo Sumire parecía no verse afectada como la que tenía mayor autocontrol y porque ella estaba ocupada odiándose a sí misma por dejarlo estar solo. De todos modos, fue un buen día en la casa Fujita. Capítulo 148. Segunda pelea. Punto de vista de Yuguito. Mi siguiente partido llegó antes de lo esperado. Solo después de dos horas de descanso, iba a tener otro partido. No es que tenga problema ya que mi último partido duró literalmente un minuto y porque mi cardio y mi resistencia fueron los mejores del mundo. Probablemente. No veo a nadie superando los 35 puntos de estadísticas cuando 20 o más ya es sobrehumano. Mi resistencia es tan alta principalmente debido a mi respiración solar. Otra cosa que vale la pena mencionar fue que Munseoun ya tuvo su segunda pelea y volvió a ganar por knockout. Eso significa que ya era uno de los finalistas que iba a pelear mañana. Y si gano mi segundo partido, lo cual definitivamente lo haré, mañana pelearé con Munseoun en la final. No podría haber pedido un arreglo más perfecto. Casi sentí que yo era el personaje principal y que mi destino era luchar contra Munseoun en el clímax de la competencia. Autor. Punto punto punto. Caminé por el pasillo y había un camarógrafo frente a mí. Caminé tranquilamente mientras estiraba el cuello y me preparaba para la pelea. La multitud estaba más entusiasmada que antes y ya podía oírlos desde el pasillo. Esta vez ni siquiera tuve que esperar y entré directamente a la arena. El estadio estaba a oscuras y en el momento en que salí, la luz se centró en mí y la multitud estalló. Los mismos cimientos del estadio temblaron a causa de sus víctores. Lo que me recibió fue un mar de gente que llenó cada asiento del estadio. Me sorprendió cuanto aumentó la cantidad de audiencia. ¿Qué pasó? Pensé para mis adentros mientras caminaba hacia el octágono. No quería sonar como un narcisista y esta no es mi broma habitual, pero realmente creo que la multitud estaba aquí solo para mí. Fue como si vinieran aquí solo por mí y su alegría también fuera solo por mí. Saludé a la audiencia y también vi que cada pantalla grande mostraba mi imagen. Esta vez no fui el primero en salir así que mi oponente ya me estaba esperando en el octágono. Llegué al octágono y los médicos me revisaron nuevamente y afortunadamente esta vez no pasó nada extraño y pronto me permitieron entrar al octágono. Ahora. Damas y caballeros, esta es la pelea que estaban esperando. Les presento, el favorito de los fans. Príncipe encantador. Yuito Fujita. La multitud gritó cuando se anunció mi nombre y se me puso la piel de gallina cuando escuché su fuerte respuesta. El favorito de los fans. Pensé para mis adentros mientras entraba al octágono. Quizás el sentimiento que tuve mientras caminaba hasta aquí no era solo un sentimiento. Quizás la gente aquí realmente me aplaudió. Miré mi imagen en la pantalla grande e hice un gesto de beso y la multitud reaccionó nuevamente. Dije la multitud, pero la alegría sonaba fuertemente dominada por lo femenino. Autor. Eh, mira eso. Atrás azadas. Podría ser la sangre del íncubo. Dejé de prestar atención a la multitud y me concentré en mi oponente. Estaba saltando arriba y abajo mientras me miraba como un depredador lo haría con un niño. Literalmente. Se trataba de Víctor Pertirno, un luchador brasileño especializado en golpes. También fue una estrella en ascenso en Brasil con solo 19 años. Parecía bastante emocionado de pelear conmigo por la forma en que me miraba. Si tuviera que adivinar, era alguien a quien realmente le gustaba pelear. Mis ojos escanearon sus músculos, su postura y la forma en que siempre se mantenía en la punta de sus pies para mantenerse ágil. Ya podía sentir que estaba muy por encima de mi oponente anterior. Mis instintos de luchador me advirtieron de otro luchador. Le sonreí, reflejando su sonrisa depredadora pero aún más amplia. El árbitro nos llamó al centro y, como antes, nos dijo las reglas mientras ambos estábamos mirando fijamente y, a diferencia de mi oponente antes, no retrocedió. Cuando estuvimos cara a cara, noté nuevamente nuestra diferencia de tamaño, pero no era tan mala como antes. Con una altura de 6.2 pies, la estructura de su cuerpo estaba llena de una cantidad saludable de grasa y músculo. Se notaba por su constitución que estaba hecho para golpear la cantidad adecuada de músculo en los lugares correctos y suficiente grasa y peso corporal para dar un golpe poderoso. Su enorme hombro y pantorrilla hablaban más de un boxeador que de un pateador. Tenía una pantorrilla explosiva para movimientos rápidos y para saltar hacia adelante mientras golpeaba. Tenía hombros fuertes para mover todo su brazo, ya fuera un gancho, un gancho o un recto. Podrá golpear con poder. No era demasiado grande, y definitivamente no era un matón de peso como mi oponente antes, pero el hecho de que se suponía que yo no debía estar en la división de peso semipesado se hizo evidente nuevamente. Luego el árbitro terminó y nos envió a ambos de regreso a nuestra esquina. El equipo de cámara y el locutor abandonaron el octágono, tras lo cual sonó la campana. Team. La pelea comenzó ambos caminamos hacia adelante en posición de boxeo. Utilice la postura estándar con mi golpe de poder, mi mano derecha, debajo de mi barbilla, y mi izquierda un poco hacia adelante, mi mano punzante. Yo estaba en una postura ortodoxa. Mi oponente tenía una postura diferente. Su golpe de poder, su mano izquierda, fue sobre su estómago con su mano derecha en posición normal. Sospeché que su postura había evolucionado desde una postura de boxeo normal a una que todavía contenía la esencia del boxeo pero que también estaba lista para bloquear una patada. Después de todo, las M, M, A. No eran solo golpes, por lo que los luchadores tienen que adaptarse. Y estaba en posición de furdo. Nos encontramos en el centro del octágono y cuando nos alcanzamos, mi oponente extendió la mano en un intento de chocar el puño. Sin importarme la demostración de espíritu deportivo, extendí la mano para tocar el guante. Eso fue un error. Olvidé la primera regla de la lucha. El partido comienza después de la campana. Me dio una palmada en la mano e inmediatamente explotó hacia mí y llenó la abertura de mi guardia con un poderoso golpe. Me sorprendió pero fui lo suficientemente rápido como para ponerme otra mano en mi cara y bloqueó el golpe. Pero la fuerza fue suficiente para seguir negando con la cabeza. Un golpe no tenía derecho a ser tan poderoso. Mi mano que había sigo abofeteada regresó rápidamente y lancé un golpe mientras retrocedía. Él deslizó mi golpe mientras daba un paso adelante. O al menos eso pensé. Pero para mi confusión, de repente estuvo a mi lado derecho cuando se suponía que debía estar a mi izquierda. Mis instintos estallaron y con mi velocidad superior pude reaccionar. Intercambiamos una ráfaga de combinaciones explosivas de boxeo y solo con mi velocidad pude seguirle el ritmo. Al final, ambos retrocedimos inmediatamente. Le lancé seis golpes y cuatro aterrizaron mientras que él lanzó cuatro golpes y solo uno aterrizó. Pero el daño bien podría ser el mismo porque su golpe fue más fuerte mientras que yo solo puse velocidad detrás de mis golpes. Retrocedimos, aprendiendo algo el uno del otro. Aprendí de su poder y él aprendió de mi velocidad. Ambos cautelosos y más sabios ahora, nos acercamos el uno al otro nuevamente, ideando cómo lidiar con la velocidad y la fuerza del otro, respectivamente, en esa fracción de segundo. Fue entonces cuando noté que había cambiado de postura. De zurdo a ortodoxo. Por eso su hack se sintió tan poderoso, en realidad fue un golpe de poder. Y también fue la razón por la que apareció de repente a mi derecha mientras daba un paso adelante. No solo estaba interviniendo sino que también estaba cambiando su postura. Finalmente me di cuenta de su plan. Primero, usaría el truco del guante para sorprenderme y quitarme la guardia. Luego atacaría inmediatamente, con un potente disparo disfrazado de Hawk. Si no me caía después de eso, él intervendría mientras simultáneamente cambiaba su postura y lanzaría una poderosa combinación antes de que me adaptara a su repentino cambio de zurdo a ortodoxo. No funcionó como pensabas, ¿eh? Me burlé de él en inglés y por su mirada molesta, me entendió. Ahora que su plan de pelea había salido a la luz y no pudo noquearme ni siquiera con el elemento sorpresa, era mi turno. Mi turno. Le dije. Pero a diferencia de él, yo no necesitaba el elemento sorpresa. Tenía ambas manos cerca de su cara para protegerlo. Parecía que su plan para contrarrestar mi velocidad era priorizar su guardia. Ja 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 ja, qué risa. También fui boxeador y entrené en la disciplina durante mis dos vidas. Así que sabía exactamente contra que era débil el boxeo. Cambié mi postura por completo. Levanté ambas manos y mi pie delantero estaba parado en la punta de mis dedos mientras la mayor parte de mi peso descansaba sobre mi pie trasero. Era una postura de Muay Thai. Mi oponente vino hacia mí mientras se agachaba de lado a lado y yo simplemente sonreí y moví mi pierna como un látigo y lo golpeé justo en su pierna. Una patada en la pierna era la mayor debilidad de un boxeador. Mi espinilla endurecida y acondicionada chocó con el costado de su pierna y él cayó hacia atrás mientras gemía de dolor. Tenía los ojos muy abiertos cuando decidió retroceder lentamente. Le sonreí y mis ojos brillaron con anticipación. Me acerqué a él mientras apuntaba a darle una patada en la pierna nuevamente. Mis piernas rozaron su pierna y gotas de sudor comenzaron a aparecer en su rostro. Me miró y supe que sentía la sensación de escozor en la pierna. Nuestros ojos se encontraron y ambos supimos que estaba en problemas. Capítulo 149. Viral de nuevo. Tercer punto de vista. Ja ja ja, ¿qué pasa? ¿El bebé no puede caminar? Me burlé de mi oponente, quien constantemente se alejaba de mí. Habíamos estado intercambiando golpes durante el primer asalto, pero ninguno de sus disparos me alcanzó y continuamente destruí sus piernas. Al final de la ronda, caminaba de manera extraña. Ya ni siquiera podía apoyar su peso en su pierna delantera y constantemente se alejaba de mí. Pero tampoco podía bajar la guardia porque él siempre estaba listo para lanzarme un puñetazo poderoso. Su alcance era largo pero era mucho más lento por lo que no podía utilizar su largo alcance. Golpear. Aruk. Tropezó y luchó incluso por levantarse con un solo pie. Era un buen momento para acabar con él pero no lo hice. Estaba disfrutando demasiado de esto. Los oponentes aquí eran mucho más fuertes y con más experiencia que los oponentes a los que me enfrenté en Japón. Aunque no lo parezca, lo fueron. La diferencia era evidente porque los luchadores en casa normalmente caían después de una patada. Además, puede que sea un poco sádico cuando se trata de pelear. Solo un poco. Zas. Mi patada rozó su espinilla y solo los dedos de mis pies hicieron contacto, pero con su pierna ya lastimada, se sintió tan doloroso como una patada real exitosa. Levanté las manos, lista para rechazar cualquier golpe o patada que pudiera lanzarme mientras me movía hacia él lentamente, presionando constantemente. Hijo de puta. Me mostró el dedo medio. Estaba tratando de burlarse de mí y hacerme cometer un error ya que no podía encontrar una oportunidad. Lástima que me llamaran hijo de puta no fue un insulto para mí. Yo era literalmente un hijo de puta. Le di otra patada exitosa en su pierna que ya se estaba hinchando. Aprovechó esa oportunidad para intervenir y lanzarme un golpe. Apretó los dientes mientras revelaba el dolor. Retiré mi pie delantero pero no di un paso atrás, en cambio, cambié mi postura a zurdo y le di otra patada en la pierna con mi nuevo pie delantero. Su impulso se cortó cuando cayó hacia un lado. Jaja, un truco bastante bueno. Gracias por mostrármelo. Dije con una sonrisa y finalmente tiré una combinación de racimos. Ja, ja, directo y uppercut. Todo aterrizó exitosamente y él cayó a la lancia. Rápidamente me puse encima de él y comencé a golpearlo con los puños de un matillo. No pudo hacer nada más que retorcerse como un gusano mientras yo aplastaba a mi oponente. Después de unos segundos de castigo continuo, el árbitro me apartó y fui declarado ganador por knockout. El partido duró 4 minutos y 12 segundos. Durante todo el partido, excepto el comienzo, perseguí a mi oponente y lo presioné continuamente hasta que finalmente se rompió. Ganador porco. Damas y caballeros, les presento a Yuito Fujita, el príncipe azul. El árbitro levantó mi mano y saludé mientras la multitud coreaba mi nombre. Fujita. 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 Le mostré mis respetos a mi oponente y fui a abrazarlo. También estaba siendo hinchada cerca de su pérdida y me dijo que había peleado bien y que volvería a pelear conmigo cuando se volviera más fuerte. Después de eso, bajo la multitud rugiente, abandoné la arena. La pelea de hoy estaba hecha y no perdí el tiempo. Rápidamente empaqué mis cosas, me di un baño y luego salí del estadio. Regresé a mi hotel en lugar de regresar a la casa de Ovin y pedí comida al servicio de habitaciones. Ya he hecho suficiente hoy y necesitaba recargar energías. Así que me acosté en mi cama, encendí mi computadora portátil e hice una videollamada con mi madre. Me sorprendió gratamente ver a todas las chicas en mi casa y me reconfortó saber que estaban viendo mi lucha y apoyándome. La llamada duró mucho tiempo pero no me importó. Estaba en paz. Tercer punto de vista. Mientras Yuito hacía videollamadas con sus novias y estaba en paz, el mundo no lo estaba. El cuerpo perfecto de Yuito, que se había vuelto viral, no mostró ningún virus que pudiera detenerse. No solo eso sino que sus peleas en el campeonato absoluto también se habían vuelto virales pero no tanto como su apariencia. En la era de internet, Yuti se convirtió en un tema candente en todo el mundo. No solo su cuerpo desgarrado y una colección de sus fotos se han vuelto virales en TikTok, sino que también se ha convertido en tendencia en otras redes sociales como Instagram. Muchos influencers famosos publicaron rápidamente su video de reacción ante su estética física, expresaron su asombro, que por supuesto fue un poco exagerado para los espectadores. Y quisieron saber más sobre Yuito. Otros influencers del fitness también hicieron videos de sus análisis del físico de Yuito, afirmando que es el mejor físico de la industria de la lucha. También dieron calificaciones e incluso teorizaron sobre cómo logró su cuerpo perfecto, algunos dicen que son los esteroides, algunos dicen que tiene una genética excelente mientras que otros afirman que las peleas le dieron su físico. Fue un debate continuo que solo aumentó su popularidad. Su partido también se convirtió en cortos y el momento de su primer partido en el que dijo, vete a la mierda y descúbrelo. Después de noquear a su oponente con un rodillazo volador, rápidamente también se convirtió en un meme. En Instagram, las chicas de la trampa de la sed usan sus fotos para hacer un video de tendencia con O, creo que me encontré como animadora. Como música. Ya puedes adivinar qué tipo de video era. Sus fans en Japón tampoco eran ideales y compartieron sus videos para convertir a su prodigio en una estrella absoluta. Así fue como Yuito impactó al mundo en su primer debut en el mundo de las M.M.A. Y a los medios internacionales en público. Cuando peleó en Japón, los medios que lo cubrían se limitaban a Japón, y sus medios estaban escritos en japonés y enfocados en una audiencia japonesa, por lo que nunca tuvo mucha exposición internacional. Era famoso pero solo en la nación. Pero el campeonato absoluto era un torneo internacional de M.M.A. Y esa es la razón de su repentina popularidad. En uno de los asientos delanteros del estadio donde se disputó el campeonato absoluto, se puede encontrar a un hombre calvo, bajito pero musculoso. Se sostenía la cabeza calva y sus ojos brillaban de emoción. Había una sonrisa en su rostro que era similar a la de un niño viendo una película de superhéroes. Y tal vez lo hizo, ya que acababa de terminar de ver el segundo partido de Yuito. De repente, su teléfono empezó a sonar y lo cogió al instante después de ver quién era. Hola, Dana. ¿Puedes oírme? Habló por teléfono y lo tomó entre las manos porque no quería que la multitud que vitoreara perturbara su llamada. Sí, sí. Joé. Lo estás viendo. Joé Rogan se rió a carcajadas después de escuchar eso. Estoy aquí, viéndolo en vivo. El chico es legítimo. No jodas. Te dije que mi corazonada siempre es correcta. Ja ja ja. Él era increíble. Él es asombroso. Sí, es bastante impresionante. Te juro que estos niños son monstruos, Dana. Hay diferentes tipos de bestias que están desobando aquí en Asia. Dijo Joé. El chico que contrataste no hace mucho, el que Logan Gracia tomó como estudiante, ¿recuerdas? Creo que su nombre era Munse Oum. El niño también era un monstruo absoluto, ya puedo verlo algún día como campeón del mundo. ¿De qué estás hablando, Joé? Oh, lo siento. Pensé que estábamos hablando de sus habilidades de lucha. No, Joé, estaba hablando de exageración. Joé Rogan permaneció en silencio y su boca se hizo redonda al darse cuenta. Oh. El Joé mágico del niño. El torneo vendió más entradas después de que comenzó el partido que antes del inicio del torneo. ¿Y eso es bueno? Preguntó Joé, frotándose la cabeza calva. No estaba muy interesado en el aspecto comercial y estaba más sorprendido por la habilidad de un luchador que por cualquier otra cosa. Por supuesto. Eso significa que Yuito atrae espectadores. Después de que su primer partido se volvió viral, las entradas restantes se agotaron como caramelos. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Eso significa? Joé preguntó confundido. ¿Dinero? Joé. El niño trae dinero. Es una mina de oro ambulante. Bueno. Ahora, ¿por qué me molesto? De todos modos, asegúrate de firmar con ese chico y ofrecerle un buen salario, al menos el nivel 2. No quiero perder a este chico. Joé se encogió de hombros, claro, tú eres el jefe. También enviaré algunos agentes, Joé. No arruines esto por el amor de Dios, por favor. No lo haré. Joé dijo, casi ofendido de que su amigo barra jefe tenga tan poca confianza en él. Y no menciones osos. Por supuesto. O gorilas. Lo entendiste. Y pitbulls. Tu punto, Joé terminó la llamada molesto. Capítulo 150. Preparación. Tercer punto de vista. En uno de los gimnasios famosos de Corea, había luchadores y entrenadores sentados frente a una pantalla de televisión. Estaban viendo los partidos de Yuito una y otra vez. Todos estaban sudando y parecían haber terminado su entrenamiento. Entre ellos, estaba Munseoum, quien era el más atento a la pantalla. También se sentó al frente y su entrenador también estaba mirando mientras estaba parado cerca de la pantalla. Estaban observando a su próximo oponente. El primer día del torneo acababa de terminar y Munseoum iba a pelear contra Yuito mañana. Por lo tanto, volvieron a observar atentamente sus partidos, tratando de encontrar una debilidad y ideando estrategias. Los demás presentes también eran luchadores y entrenadores que estaban bajo el mismo entrenador. Entonces, aunque no tenían que pelear con Yuito mañana, necesitaban la experiencia y ayudar a su amigo Munseoum. Por eso se quedaron y observaron con él. Después de innumerables repeticiones de las peleas de Yuito, la pantalla se detuvo y el entrenador se paró frente a ellos y cerca de la pantalla. Está bien, ya hemos visto suficiente. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Preguntó el entrenador. Los entrenadores y luchadores comenzaron a dar sus opiniones sobre Yuito. Tiene manos suaves. Sin poder de knockout. Inexperto e ingenuo. Patadas malas en las piernas. Parecía difícil comprobarlo porque es muy rápido con eso. Para ser honesto, un japonés no tiene derecho a ser tan fuerte. Uno de ellos dijo en voz alta. Es endiabladamente guapo. La persona a su lado lo abofeteó. ¿Qué tiene eso que ver con su habilidad de lucha? Podría usarlo como distracción durante la pelea. El chico se defendió. Ese es su hermano. Ningún hombre heterosexual se distrae con su belleza. Punto 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 punto. Siguieron dando sus opiniones y cuando la cosa estaba a punto de ponerse en tono de broma, sacando a relucir su perfecto cabello y cuerpo, el entrenador se detuvo. Está bien. Callaos todos. Dijo el entrenador y de inmediato se calmaron. Luego miró al protagonista, Munseoum, que no había dado su opinión. ¿Qué piensas niño? Preguntó el entrenador y Munseoum salió de su aturdimiento pensativo. Es muy raro señor. Munseoum comentó después de un silencio pensativo. Explicar. Es un hecho que no tiene experiencia ya que este es su debut en M-M-E-A. Y también es lo suficientemente ingenuo como para caer en trucos simples, pero durante todo el tiempo nunca se puso nervioso. Se hizo un silencio en la habitación y todos pensaron en sus palabras. De hecho, era extraño para un niño tan joven, en otro país, completamente solo y sin equipo, y en su primera pelea, uno creería que era un veterano por lo tranquilo que estaba durante sus peleas. Munseoum continuó. Por ejemplo, cuando su primer oponente, Malcom, se abalanzó sobre ellos, no entró en pánico como todos esperaban. En cambio, contrarrestó perfectamente el ataque entrante con un rodillazo volador. Esto requiere una sincronización perfecta que solo se puede lograr con una mente pacífica. Si tuviera un poco de pánico, atacaría demasiado pronto y la rodilla voladora no aterrizaría incluso si la lanzara. El hecho de que no solo fuera capaz de encontrar un contraataque, sino que también lo sincronizara perfectamente a pesar de que un oponente más grande cargaba contra él es notable. Munseoum se detuvo y dejó que el silencio se prolongara. Incluso el entrenador estaba sumido en sus pensamientos con lo que decía. Conocer las habilidades y capacidades de lucha de tu oponente era importante, pero también era igualmente importante conocer la naturaleza y el carácter de tu oponente. Podrías idear estrategias geniales que exploten la naturaleza de tu oponente. Después de todo, la información era poder. Y en su segunda pelea, a su oponente se le ocurrió una gran estrategia que utilizó su experiencia. Y aunque Fujita cayó en la trampa, no fue eliminado como era de esperar e incluso aprendió el truco y lo usó contra su oponente en la misma pelea. Esto muestra el estado de calma en el que se encontraba su mente. Hasta el punto que se siente extraño. Munseoum se agarró la barbilla y adoptó una mirada pensativa. Va más allá de la mera confianza bajo presión, lo cual puedo entender ya que él era un campeón nacional y tendría mucha pelea. Lo extraño es su valentía hacia su oponente durante la pelea. Es como si pensara que su oponente no estaba ahí para lastimarlo sino simplemente para jugar con él o entretenerlo. A él no le importa que lo golpeen. Podría llegar a decir que a él no le importa ganar o perder. Entonces, ¿qué crees que le importa? El entrenador le preguntó a Munseoum. Munseoum miró directamente a los ojos de su entrenador. A él solo le importa pelear. No le importa si gana o pierde este torneo. Solo quiere luchar contra oponentes fuertes. Entonces, ¿crees que es un adicto a las batallas? Preguntó el entrenador y Munseoum se encogió de hombros. Más o menos. Los demás comenzaron a murmurar mientras hablaban más sobre lo que Munseoum había dicho. El entrenador también estaba sumido en sus pensamientos. Si lo que dijo Munseoum fuera cierto, sería más fácil ganar. El entrenador fue muy cuidadoso sobre cómo debían tratar con Yuito. Aunque Munseoum era una bestia que casi no tenía rival a su edad, y eso habla mucho cuando se vive en un país como Corea, no podían subestimar a Yuito. Todos sus oponentes habían ganado los dos primeros partidos por eliminatorias, lo que deja entrever sus habilidades. Y este obviamente no era todo su poder. No tienen idea de la capacidad de fuerza de Yuito. Eso los pone en una situación difícil en la que tienen que ser extremadamente cautelosos. El entrenador preferiría conocer la fuerza del oponente incluso si fuera más fuerte. Lo desconocido era lo más aterrador. Munseoum, ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿Es digno de confianza? Preguntó el entrenador. Munseoum permaneció en silencio mientras todos esperaban que hablara. Después de un largo silencio, dijo. Me di cuenta durante los pesajes. Verás, antes de este torneo, él y yo ya tuvimos un encuentro. Allí intercambiamos algunos golpes y parecía querer más. Se frotó la sien como si a él mismo le costara creerlo. Es posible que lo hayas notado antes, pero es mucho más pequeño que sus oponentes anteriores. Eso se debe a que Fujita es un peso mediano natural. Esconde bolas de hierro fundido en su peso para calificar al peso semipesado. Había silencio. Creo que es porque quería pelear conmigo. Terminó mientras se rascaba la mejilla. Los demás estallaron y le preguntaron si era verdad y si no estaba bromeando. Cuando dijo que lo veía claramente, todos se quedaron incrédulos. Era común que los peleadores redujeran el peso del agua y parecieran lo más livianos posible durante los pesajes para pelear contra oponentes más pequeños, pero nunca habían soñado que habría alguien lo suficientemente loco como para hacerse más pesado para poder pelear contra oponentes más fuertes. Esto claramente desafía el concepto de competencia y de hacer todo lo posible para ganar. Les recordó la historia de la leyenda del boxeo Pacquiao y cómo se metió peso en el bolsillo para calificar al peso minimosca al comienzo de su carrera. Pero fue diferente porque Pacquiao lo hizo por sus circunstancias y la división más baja era el peso minimosca. Se podría decir que finalmente lo hizo para ganar y competir. Pero tienes que ser un tipo diferente de loco para hacerlo y poder luchar contra oponentes más fuertes. Y lo más increíble es el hecho de que él también dominaba. Veo. Dijo el entrenador mientras su mente trabajaba a máxima potencia. Después de un tiempo, al entrenador se le ocurrió una estrategia que podrían utilizar. No sería el plan final sino el primer plan de muchos otros por venir. Bien entonces. Veámoslo de esta manera. El entrenador habló dirigiéndose a Munseou pero los demás sintonizaron para escuchar también. Sabemos que Fujita es un gran delantero que podría superar a talentos como Víctor Petrino. Entonces no tienes ninguna posibilidad contra él en ese sentido. Podría pegar fuerte. Comentó Munseou. Obviamente tenía golpes más fuertes que Yuguito. Y Víctor podría golpear más fuerte. ¿Le importa a Fujita? No. No importa lo fuerte que le pegues si no puedes pegarle. Respondió el entrenador. De hecho, no tienes ninguna posibilidad contra él cuando se trata de habilidades en artes marciales. Él ha entrenado desde que era un niño y tú has entrenado solo durante uno o dos años. Incluso si un campeón como Logan Gracia te enseñó directamente, no es suficiente para compensar la diferencia. Dijo el entrenador. Era la verdad. En términos de habilidades puras, Yuguito era el mejor luchador. Pero las habilidades nunca fueron algo en lo que Munseou confiara cuando peleaba. ¿Qué tal la lucha libre? Fujita es un delantero, ¿verdad? Preguntó uno de los luchadores y el entrenador se echó a reír histéricamente. Munseou también miró confundido a su entrenador. Fue un buen punto, ¿verdad? La lucha libre parecía ser una buena estrategia cuando se trataba de Yuguito. Aún riendo, el entrenador tocó la pantalla y reprodujo un vídeo diferente. Esta vez fue el primer vídeo viral de Yuguito donde hace levantamiento de pesas. Fujita también es el luchador número uno en Japón. Así como es el número uno en boxeo y karate. El entrenador cortó el vídeo en la parte en la que Yuguito estaba haciendo peso muerto con 400 kilogramos. Todos los que lo vieron tuvieron ojos solemnes cuando vieron a Yuguito no solo levantando 400 kilogramos sino también haciendo repeticiones con ellos. Un campeón de lucha libre y alguien que puede levantar 400 kilogramos como si fueran 100. Buena suerte luchando con él. No solo te echará del ring sino a otro mundo. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra él? ¿Dijiste que tienes una estrategia? Munseou preguntó con tono serio. Aunque estaba seguro de que ganaría la pelea si se volvía loco, prefería ganarla normalmente con la mente serena como un verdadero luchador. Bueno, todo el mundo tiene una debilidad. Dijo el entrenador con una sonrisa maliciosa en su rostro. Los golpes rápidos que tiene Fujita e incluso su fuerza para levantar pesos pesados tienen un precio. Dijo el entrenador y miró a su alrededor para asegurarse de que todos estuvieran escuchando. Lo que estaba a punto de decir es importante. Hay dos tipos de fibras musculares. Los músculos de contracción rápida y los músculos de contracción lenta. Dijo el entrenador, adelantando dos dedos. Todo el mundo tiene estos dos músculos, pero dependiendo de cómo entrenes, tendrás más cada tipo de músculo. Un humano no puede tener mucho de dos tipos, su cuerpo tiene que elegir cualquiera de los dos. Entonces, si tienes músculos de contracción rápida, te faltarán músculos de contracción lenta y viceversa. Escucharon lentamente las palabras de su entrenador y asimilaron la nueva información. Los músculos de contracción rápida se utilizan para obtener poderes explosivos, pero a costa de tu resistencia, eso significa que te cansas fácilmente. Los atletas que tienen este tipo de músculos son levantadores de pesas, saltadores, luchadores de brazos, etc. Por otro lado, los músculos de contracción lenta no tienen poderes tan explosivos pero tienen mucha resistencia. Ejemplos de atletas que tienen músculos de contracción lenta son corredores de maratón, ciclistas, boxeadores, etc. El entrenador sonríe. Entonces, Fujita tiene levantamientos pesados y velocidad explosiva en sus golpes, lo que significa que tiene abundancia de músculos de contracción rápida y falta de músculos de contracción lenta. Munseou completó la frase. Exactamente. De eso podemos concluir que aunque Fuji es explosivo, rápido y fuerte. Su debilidad será. Su resistencia. Dijeron el entrenador y Munseou juntos mientras sus ojos se abrían al darse cuenta. Así es. Nuestra estrategia será cansarlo y acabar con él en las últimas rondas. Lento y constante gana la carrera. Eso es considerando que puedes sobrevivir las dos primeras rondas. Terminó el entrenador. Y así, la estrategia que iban a utilizar contra Yuito empezó a tomar. Hablaron extensamente sobre cómo exactamente lo iban a cansar y cómo Munseou iba a sobrevivir. Practicaron todo el día y al día siguiente estaban preparados para derrotar a Yuito y ganar el torneo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.